¿Qué es la escuela de las 400 viviendas sur? Es una tecnología de tipo innovador, donde está adaptada a las nuevas condiciones que nos ha dejado la pandemia en estos últimos años. Se trata de un edificio que tiene todos los ambientes en constante contacto con el espacio exterior, de esta forma logrando la mayor parte del día la iluminación natural y la ventilación de tipo cruzada. Este prototipo de escuela tiene un diseño amigable con el medio ambiente, en donde teniendo la mayor cantidad de día la presencia de radiación natural por parte del sol en el interior, genera menos gasto de recursos en materia de climatización. Este proyecto tiene la implementación de calentamiento de agua mediante termotanques de tipo solar híbrido, además la acumulación de agua de lluvia para su posterior uso para limpieza y riego, y también tiene la implantación de luces fotovoltaicas en los espacios exteriores, de esta forma generando un ahorro en el consumo.